Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana Hoy vamos a jugar toca boca Hoy estamos haciendo una casita ¿Como? ¿Cuál casita? Vamos a hacer como una casita Diferente Otra vida Otra gente Hoy estoy en menos 20 Pero ya me he cargado de mi gente Con... Ok Ok Aquí va a ser Como siempre La vacina Aquí no tengo que hacer Pero es que va a ser La cocina y normalmente El baño Primero con Otra vida Otra mente Hoy estoy en menos 20 Pero yo me he cargado de mi gente Cuando me cuido del corazón Ahí se ha rotado la animada Todo el corazón Ok Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí podemos apitar El mundo Este piso Aquí está Aquí está Este piso me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ok Ahora podemos poner Solo la habitación Y entonces Acabas de la cocina Y entonces La cocina Ya que finita Se puso No sé Que Acabas de poner Acabas de Acabas de Y estoy En menos 20 Pero me he cargado de mi gente Que no me cuido del corazón Pero para nada Les colocó Cojado Dejo Le piso Dejo 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 Ok Acabas de Dejo Ok Acabas de No vamos a poner el mismo que no me canto, como siempre pongo el bañino, el bañino ok listo quiero, tu me gusta palmbro, el bañino de un bañino para los pañino me gusta palmbro, voy, voy con el bañino voy con el bañino ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy llegamos, esto estoy yo. pulsarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!